Para este viernes 5 de marzo tendremos cielos poco nubosos o despejados con alguna nubosidad de evolución en zonas montañosas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso y las máximas sin cambios significativos con heladas débiles en la ibérica. En Guadalajara se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 18. En Molina de Aragón 0 de mínima y 15 de máxima y en Sigüenza 0 de mínima y 15 de máxima. El viento será flojo de componente este.